También Mateo Núñez, la verde, se viene la última serie del sábado, la puerta de Tiago, la puerta de Tiago Martínez lo esquivaron, lo esquivaron todos increíblemente. Tarde, justo, ya estaba el verde, ya estaban moviendo los autos, cuando él se da cuenta que se apagó el motor, lo que había dicho por radio. No alcanzó, ni que lo tranquilicen, increíble. No, está aburrido ahora, tenemos un tronco de coche. Él sabe lo que está pasando, entonces se le liberó, se le liberó el hielo para liberar el bumper en la rueda. Tiene que encontrar un barco, también Ezzumuccio, se va a la estancada de la primera variante con Mandolese, ¡Etaí, no! Finiste con dos ruedas, por supuesto, ruedas en el área. Pecado, pecado para... Marriquello fue advertido. Engraçado que yo aché o contrario, Chico. Felipe Fraga que debería ser advertido, pero la dirección de prueba entendió que fue una advertencia al Rubín. Vido para el boxe. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bonecón do poste! ¡Que que es eso! ¡Ey ahora, ¿qué hace? El boxe está fechado. ¡Ele simplemente le... Alguien dio nele, ¿eh? ¡Hmmm! ¡Deu nele! ¡Ah! No tengo nada de ver con el totem. ¡No tengo... ¡Cocido del totem! ¡Gui Salas! ¡Gui Salas! ¡Gui Salas que furó el totem! ¡He's very lucky! ¡That didn't go onto the back wheel, actually! ¡Cuz fuel is very, very slippery! ¡Oh! ¡Gushing out! ¡Huge! ¡I mean, you don't need much for it to look quite spectacular! ¡But that was a big slosh of fuel to the right-hand side through a fast left! ¡Stoin it again! ¡He's gonna have to come into the pit lane here! ¡I don't think that's sealed! ¡The Buckeye, as the Americans call! ¡He's got to rejoin! ¡He's obviously gone off, hit the wall! ¡He's looking to his left! ¡You can see the driver looking! ¡But there's such a big blind spot in that pillar! ¡He's pulled away, thinking he's clear! ¡Then Simon Orange comes into shot! ¡Nowhere to go! ¡That is a big, big impact! ¡Luckily, it was just behind the driver's door, wasn't it? ¡Safety workers are athletic! ¡And what I mean by that is, take a look at the safety worker down at the right front of the car! ¡The mirror flops up! ¡Good catch! ¡Seriously impressed! ¡That was really, that was pretty sharp! ¡That was, that was... ¡They are athletes, I'm telling you! ¡They're there to help you, but that was a great catch! ¡He's a cricketer! ¡He's a slipfielder! ¡With a big run to the line! ¡Now four wide across the line! ¡This is looking... ¡Paley's gone around! ¡Oh, there we go! ¡Going around! ¡That is Max Opalski, who's gone around! ¡Being pushed in the side! ¡I have no clue! Yeah, Bruno's pass... ¡Tocchio drift! ...goes to the inside of Paley, pushes Paley into Opalski. ¡Both of those two drivers wound up spinning, but not hitting anything and recovering it nicely! ¡But that was all effect of Sam Paley getting left out of the draft! ¡See, there wasn't a touch originally! ¡It was Paley who moved across! ¡Right in the mix! ¡Cameraman! ¡We've got the best on the job! ¡Of all the cameras! ¡How fun is that? ¡It's fun for everybody but the team owner! ¡For your car, Kevin! ¡Well, they're the guys that you race with week in and week out, and you spend as much time with them as you do your family! ¡So, when you could accomplish something by beating all the other teams as a group and being able to do the things that it takes! ¡Uh-oh! ¡Oh, we've got a fire! ¡Oh, we've got a fire! ¡That was impressive! ¡Oh, we found a good reason to never put those mud flaps on there again! ¡They're kindling! ¡They're not fireproof! ¡He literally burned them down right there! ¡They need a fire extinguisher right away ASAP! ¡It's going to make the big difference! ¡I hope so! ¡Oh, it's big in an helmet! ¡That's what at figure eight we need to do! ¡Well, I'll tell you! ¡The guy in the black hoodie's got... ¡He's holding two cans and steering his chair! ¡If you watch her, she's in the draft right there! ¡She's figured out when she comes off the corner! ¡But now she's trying to split traffic! ¡Oh, no, no! ¡See! ¡He got the move on the inside! ¡I like it! ¡My kind of people! ¡Oh, yeah! ¡Auto que se está prendiendo! ¡Se tiene fuga de aceite! ¡Es el de Juan Carlos Sarmiento! ¡Se va a quedar estacionado en la entrada! ¡A la curva del recorte! ¡Arriesgándose Juan Carlos Sarmiento! ¡Toda la fuga de combustible le está llegando a bajarse del coche! ¡Sí, el famoso chapulín de la Panamericana! ¡Rápido a quitarse de encima del vehículo! ¡Porque vientos con la maniobra! ¡Se sale a tiempo el chapulín! ¡Deja que el cli... ¡Que el chevi de Mauricio Iglesias! ¡Llegué solo hacia la zona! ¡Al muro de la Moise Solana! Quedaran no sea a través No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.